La piscina Rosario Dueñas acoge este fin de semana el campeonato gallego junior, juvenil y absoluto de salvamento acuático deportivo. Los mejores especialistas autonómicos en una modalidad que contará con 10 pruebas entre el sábado día 7 y el domingo día 8. Para clasificarse en este campeonato hay que hacer unas mínimas y para poder estar aquí, digamos que es la cumbre o el colofón de lo que es la jornada de aguas cerradas o competición de invierno. 11 clubes participarán en el campeonato con el salvour como anfitrión y como único representante orensano. Una cita sin precedentes en Ourense y que además servirá como antesala al campeonato de España que se disputará los días 28 de febrero y 1 de marzo. Creo que es la primera vez en la historia que se hace un evento de estas características, de esta modalidad deportiva. Que será la primera gran fiesta de este deporte en constante crecimiento y que nos preparará para el campeonato de España absoluto, junior y juvenil, del cual también seremos sede y que albergará en nuestras instalaciones a los mejores competidores nacionales.